El alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash Manrique, designó a nuevos funcionarios en su nómina más cercana de colaboradores. En lo que más bien parece una rotación en cargos al interior del gobierno distrital de Barranca Bermeja, hoy se conoce que mediante el decreto 213 de este año se hicieron nuevos nombramientos por parte del alcalde Alfonso Elhash. Malgaret Sánchez es ahora la nueva coordinadora del Centro de Convivencia Ciudadana. Vamos a seguir trabajando con las comunidades, vamos a seguir fortaleciendo todos los escenarios de los diferentes comités de prevención que existen en el municipio y vamos a estar muy atentos también a esas acciones que queremos seguir llevando directamente a los barrios, a las comunas y a los corregimientos de Barranca Bermeja. Vamos a estar muy dispuestos a trabajar de la mano con las comisarías de familia para todo el tema de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y por supuesto a todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros niños y niñas adolescentes. Jorge Alberto Morales pasa a ser el nuevo secretario privado de la alcaldía en reemplazo de Adriana Quintero. La comunicadora social Sol Baños pasa a ser la profesional de gestión social en reemplazo de Malgaret Sánchez y como profesional del programa Familias en Acción fue nombrado el psicólogo Álvaro López Zavala, exsecretario de Educación de este gobierno. También se conoció el nombramiento de Natalia Vargas Daza como profesional del despacho del alcalde.